Hola, saludo para todos los seguidores de Pasión por el Deporte. El equipo Alianza Petrolera ha presentado su plan de abonos para la temporada 2 de este año 2017, lo que tiene que ver con la Liga Águila y también los partidos de Copa Colombia del segundo semestre. Lo hizo en conferencia de prensa, hizo la presentación a los medios de comunicación, dialogó con todos el señor Luis Alfonso Muñoz, directivo del equipo Alianza Petrolera. El presidente Carlos Orlando Ferreira no se encuentra en la ciudad, por lo tanto no nos acompañó o no hizo presencia en esta presentación. El tema de los abonados tiene que ver con lo que viene ahora, 20 partidos de la Liga Águila, 10 en condición de local, es decir, se venden 10 partidos y también los que resten de la Copa Águila. Recordemos que el equipo Alianza está clasificado a la siguiente ronda, si clasifica, bueno, hasta donde llegue el equipo aburinero, el que se abone tendrá derecho también a estos compromisos. 10 partidos de local en la Liga Águila y los que restan en la Copa Colombia. Aparte de lo que dijo el señor Luis Alfonso Muñoz, se lo presentamos aquí en Pasión por el Deporte, en este tema de los abonados, con la campaña que inició la Alianza Petrolera, que se titula Estamos Juntos, el programa para llenar el estadio Daniel Villa Zapata. Escuchemos a Luis Alfonso Muñoz, directivo del equipo aburinero. Estamos preparando varios programas importantes en el Club Alianza para el segundo semestre y uno de los más importantes es el que hoy estamos lanzando, que es el de que estemos juntos apoyando a nuestro equipo. Queremos lanzar esta campaña para atraer a los aficionados de Barranca al estadio. La verdad es que necesitamos la compañía de la población de Barranca para que el equipo se sienta realmente acogido por la ciudad y por ello estamos lanzando este programa de abonos, que significa la posibilidad de que las personas que lo adquieran tengan el ingreso al estadio durante todo el segundo semestre, tanto en los 10 partidos de la Liga como en los partidos de Copa. Adicionalmente, estamos ofreciendo otros incentivos, como el que cada persona que tenga su abono puede venir acompañado por un niño entre los 5 y los 12 años. Igualmente, tanto en la Tribuna Oriental como en la Tribuna Occidental, diseñaremos un espacio central, especial, VIP, para quienes tengan y posean los abonos. También estamos ofreciendo al abonado un descuento del 40% en la camiseta oficial del equipo. Un segundo programa que vamos a lanzar un poquito más adelante, que son las escuelas deportivas, también le dará privilegios a quienes tengan su abono para que sus hijos puedan participar de las escuelas en condiciones económicas favorables. Este programa, entonces, busca que con la suficiente anticipación podamos tener la vinculación de muchos aficionados. Para ello, estamos iniciando una campaña especial con las cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad. Ya hemos visitado unas 5 o 6 cooperativas que han mostrado su interés por financiarle a sus socios el abono y estamos ya esperando que en los próximos días podamos cerrar algunos negocios. También estamos visitando empresas para que puedan vincular a sus trabajadores a este programa y vamos a realizar una campaña masiva por la ciudad de Barranca a partir del día de hoy. Esta campaña la vamos a hacer a través del comercial de enlace, de la programadora enlace que ustedes acaban de observar que se ha vinculado con nosotros a esta campaña y en sus principales programas nos va a promocionar la venta de abonos. También lo estamos lanzando por radio en los programas deportivos especializados, una cuña de radio que lo oiremos a continuación. Vamos a hacer a partir de mañana y durante cuatro días a la semana el perifoneo por toda la ciudad entre las 11 y la 1 de la tarde y las 5 y las 8 de la noche. Vamos a tener niñas como las que están viendo con el uniforme de Alianza repartiendo los flyers por toda la ciudad y en los diferentes establecimientos motivando la compra del abono. Igualmente, en las principales calles de Barranca vamos a colocar los pancartas que ustedes están viendo aquí a mi espalda que van a estar motivando el que las personas se acerquen a los puntos de venta a adquirir su abono. Hemos ampliado los puntos de venta en este momento, como ustedes lo pueden observar tenemos cuatro puntos de venta en los que se está promocionando el abono y que están aquí ubicados en el Sal Silvestre vamos a trasladar el punto que teníamos en el parqueadero al primer piso hemos abierto también un punto de ventas en el Templo del Fútbol en la calle 53 con la 34 aquí en la oficina de Alianza en la secretaría a través de ANI vamos a estar dando la información y vendiendo abonos y en el Centro Popular Comercial de la Carrera Octava con la 50 será el cuarto punto estos son los puntos que vamos a tener funcionando hasta el 15 de julio va esta campaña que es cuando esperamos donde jugaremos entre 14 y 15 el primer partido de local aquí en la ciudad de Barranca para quienes compren el abono durante estos días si lo hacen directamente pues tienen los precios que ya estamos promocionando en los volantes y en los flyers occidental 220 mil pesos el valor total y oriental 170 si lo adquieren a través de las cooperativas pueden tener algún descuento adicional porque con las cooperativas estamos haciendo unos convenios de que si financian el abono les damos a la cooperativa un porcentaje del 20% sobre el valor del abono la persona que adquiera el abono recibirá un recibo que después se va a hacer a partir del 10 de julio va a ser reemplazado por un carné el carné que va a poseer el que compre el abono es el que vamos a mostrar a continuación y que lo va a expedir Ticket Shop que es la empresa con la que estamos realizando la campaña conjunta los que posean el abono tendrán el control de ingreso a través del lector que aparece ahí de barras nosotros vamos a tener las máquinas para controlar el ingreso de las personas que lo adquieran el valor del abono es de 220 mil pesos para tribuna occidental 170 mil pesos para tribuna oriental ya lo decía 10 partidos en la liga águila y lo que reste de la copa copa águila al menos hay uno asegurado que tiene que ver con la segunda fase de este torneo de esta copa que se disputa en nuestro país los puntos de venta centro comercial San Silvestre el templo del fútbol en la calle 53 el barrio primero de mayo y por la esquina caliente también en la oficina de alianza petrolera aquí en el estadio Daniel Villa Zapata y también en el centro popular comercial ahí también hay punto de venta donde podrán adquirir estos abonados hay un teléfono de información lo hemos dado a conocer aquí en las diferentes imágenes que hemos presentado en este informe un informe de Ariel Quiseno Mendoza para todos los seguidores de Pasión por el Deporte Pesca y ya está La información ious Y ya está comprobar es una situación y no en haya